bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro dándole las gracias a todos los seguidores de este canal de youtube y aquellos que colaboran con nosotros a través de patrón puntocom diagonal somos pueblo tv señores el director de la policía nacional eduardo sánchez el jefe de la policía aunque ya supuestamente no es jefe sigue siendo jefe adentro eso funciona así en la calle yo se creen jefe y papá de la gente entonces sabemos que nos atropellan en la calle que le quitan la vida al ciudadano que le quitan lo suyo al ciudadano y me excusan los policías que son serios que hay aunque son muy poco hay yo conozco policía serio pero aquí estamos hablando de la problemática que hay a nivel social porque la ciudadanía no confía en la policía el día de hoy oigan bien con el lamentable caso de la arquitecta leslie rosado que en paz descanse es que sale el director de la policía habla este señor y oigan bien él parece que tiene un libreto cada vez que hay un caso difícil y que él los repite nosotros tenemos un vídeo aquí que tiene varios segmentos de la vez del lamentable caso también donde perdieron la vida los pastores evangélicos la pareja y con este caso para que ustedes vean si no es un libreto pero yo lo que le quiero decir perdón al director de la policía es que el libreto ese ya se le cayó la gente está pidiendo la destitución suya yo sé que destituir al director de la policía no es la solución pero no es la solución pero si usted no hace su trabajo lo menos que le pueden pedir a usted que se vaya de ahí entonces no que estamos reformando la policía se está llevando a cabo una reforma policial que fueron a colombia buscando asesoría que hay una comisión hecha cada vez que tú no quieres que una vaina se resuelva haz una comisión pero vamos a escuchar este señor hablando oigan bien para que ustedes me digan a mí si eso no es un libreto oigan estos señores que tiene que decir la policía en cuanto a un hecho ocurrido con dos pastores en villalta gracia nuestra institución lamenta profundamente profundamente el incidente primeramente nosotros como institución lamentamos profundamente el hecho donde perdió la vida esa esa gran joven ustedes están entendiendo como un libreto cada vez que hay una situación difícil tú te escondes dura varios días sin dar la cara como responsable de la institución que debe garantizar la seguridad ciudadana después tú sale que lamenta profundamente el incidente pero entonces parece que es un guión un libreto para cada caso decir la misma vaina aquí lo que se necesita que resuelvan que limpien esa institución aquí la gente sale a la calle vea un policía y lo que piense que lo va a atracar yo me siento más seguro que un atracador me atraque a mí a que una policía me pare yo 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 personalmente en un lugar ocurre que me para una patrulla a mí no me van a parar porque yo no me paro porque son delincuentes si en estos días la policía agarró a un ladrón que resultó ser policía que atracaba y en la nacaona en el mirador pero miren el policía como le ha quitado la vida a la arquitecta miren los policías como acabaron con la vida de los pastores evangélicos si conozco yo un policía que le entró a tiro una gente porque caminando sin querer le tumbó una pizza conozco yo ese caso pero vamos a escuchar el guión oigan bien inmediatamente se ordenó la investigación asuntos internos inspectoría general de la mano del ministerio público cuidando el debido proceso se están haciendo las pesquisas inmediatamente se produjo el hecho actuamos manera precisa y prontamente pusimos a disposición del ministerio público al miembro que lamentablemente participó en ese acto es como que hay un libre tico de lo que se debe decir y empezar con la misma palabra lamentamos profundamente inmediatamente tomamos acción por eso que la gente no cree en la policía porque se ve todo que es actuado que no dicen nada del corazón que todo con una pose y aparte de eso entonces abusan de la población señor cuando es que va a cambiar esto aquí se necesita ahora la gente vamos a coger calle aquí demandando que haga o sea unas reformas real policial y que se acabe de abuso con la gente firmamos nuestro firme compromiso de actuar apegado siempre a dios respeto de los derechos humanos la policía tiene sumisionalidad continuamos cumpliendo con nuestra labores preventivas orientando adoctrinando nuestros miembros continuamos que si yo que o sea como un discursito igual varían varias palabras pero es básicamente lo mismo conseguí este libreto qué es lo que está pasando se produzca algún exceso por tanto somos vigilantes a que los miembros actúan pegados estrictamente al cumplimiento de la ley es un proceso continuo justamente estamos abocados en este proceso de reforma para corregir aquellos males que puedan afectar la situación y ser una mejor policía que procure servir como debe ser a su sociedad miren yo le voy a decir algo puede ser que él tenga buenas intenciones pero el camino al infierno está lleno de gente con buenas intenciones hay gente con buenas intenciones que le han quitado la vida a otra con buenas intenciones hay gente con buenas intenciones que se han robado con buenas intenciones entonces yo no creo en buenas intenciones yo creo en lo que usted haga y lo que usted está haciendo como director de la policía nacional no sirve porque nosotros lo estamos viendo lo estamos viviendo diario es una realidad innegable porque no soy yo que la vivo solamente es la sociedad dominicana en general entonces tenemos un director de la policía que se vuelve danilo cuando sucede un hecho se desaparece mudo aparece un día y lo que tiene un libreto que parece que el mismo libreto cada vez que hay una situación así no se les responde a un pueblo así ustedes no van a generar confianza en la población así lo que usted genere más rechazo es más rechazo hay mucha gente que dice no que quitando el jefe de la policía no se resuelve no que se va a resolver quitándolo obviamente no se va a resolver pero cuando alguien demuestra incompetencia que no puede responder al nivel que es necesario que lo haga si es funcionario público y más aún un director de la policía lo más lógico es que se lo lleven de ahí es lo más lógico porque usted no le impida confianza al pueblo como el pueblo va a confiar en la policía si nadie ese director de la policía la gente no sabe quién en la calle usted hace una encuesta 20 personas de 20 15 no saben quién es cómo se llama el director de la policía entonces él aparece porádicamente cuando sucede un hecho como este a decir que se va a resolver miren yo quiero decir algo usted no ha cambiado nada en la policía aquí siguen los puntos de sustancia siendo manejados por la policía los policías están en nómina de los delincuentes están en nómina de los capos están en nómina de no solamente de los capos capos sino la nómina de los capitos del tráfico micro están en esa nómina hay bandas que policías conforman para que los ladrones les roben y le den lo suyo ok cuando un policía se cansa de que un punto no le dé lo que ellos quieren que le den el peaje que ellos quieren meten a los tígueres presos o le hacen un lío y qué hacen luego ponen otros tígueres que sepan que ellos son los que controlan la policía y que le paguen lo que ellos quieren que le paguen y así pueden seguir la operación ok en la policía contrata sicario como en el caso del cirujano que trabajaba para la policía y no es el único caso ok la policía se confabora con los delincuentes y a veces hacen la diablura juntos en este país la delincuencia tiene una estrecha relación con la policía nacional como ustedes quieren que los delincuentes respeten a la policía si la policía trabaja en conjunto con los delincuentes y nunca se ha dado a respetar porque son parte de la delincuencia todo es un hallante cuando se van a tirar dice que la policía se va a tirar para el punto antes de tirar se llaman a los tígueres que lo tienen en nómina arranca que nos vamos a tirar para que no te agarremos eso no es nuevo eso todo el mundo lo sabe las armas el negocio con las armas no sucediera si la policía no tuviera complicidad en eso si las autoridades no tuvieran complicidad en eso porque ahora están desarmando a la población todo eso es mentira todo eso es mentira porque los delincuentes nadie lo va a desarmar entonces lo que entregan son los pendejos serios a los que los delincuentes le van a quitar la vida porque no van a entregar su pitola a los que están llevando un reguero de chilena y disparate haciendo bulto que dice usted mismo director de la policía que la delincuencia bajó en Cristo Rey cuando implementaron el plan pero eso es mentira allá sigue igual la situación ok entonces nosotros lamentamos mucho que el director de la policía nacional dominicana repito que puede tener buenas intenciones sea una persona que no tiene la capacidad para el cargo ok porque no está cumpliendo no está resolviendo aquí está todo igual y usted siendo director de la policía en la pandemia la mafia con los policías la búsqueda los robos los abusos igual todo igual nada ha mejorado entonces la reforma policial que están haciendo las comisiones que son que cuando usted no quiera que algo se resuelva haga una comisión la famosa comisión el pueblo está harto de que le digan que van a resolver y que hicieron una comisión y al final no se haga nada así que váyanse a ver lo que ustedes van a hacer porque ya no se aguanta más la situación es para la calle que vamos a coger a demandar que realmente paren los abusos policiales y que se arregle esa institución que está podrida de adentro para afuera ok y lo dejo aquí el día de hoy somos Pueblo TV gracias a todos nuestros seguidores a las personas que nos siguen a las personas que nos ven aquellos que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo nos fuimos cita nos fuimos adiós Miami